Estoy en el doctor por un caso De los chicos no me canso Pa' mi muchos no son tantos Con uno me duermo y otro lo levanto Pasa el día, no me aguanto Llamo a uno, llamo a tanto My milkshake brings, no me puedes estudiar Conmigo no tienen descansa Paso a José para irnos de party Sabes que me gusta, me gusta el Ferrari Luego paso el acero y me fui con Dani Me llevo al hotel, me rolo de su mari Pero a Sebastián está aquí un trago loco A Carlos le gustan los besos de tres Me paga mi trago de boca con coco Pero pa' chingar me gusta más Andrés Obvio, obvio Es claro que no quiero novias Obvio, obvio Da igual a final te acerque a mis novias Mi chico guapo de accesorio Yo no estoy pa' casa matrimonio Mi cuerpo un emporio No te metas a mi territorio Está perdido un directorio Está caliente, ten un dormitorio Lo que quiero me lo dan Yo los elijo en Malescabria Hola amor, ¿cómo estás? Oh, yo también te extraño mucho Pero espera, me están llenando en la vapor Y yo te marco, vale, vale, espérame Hola, ¿cómo estás? Sí, ya casi estoy lista, amor Qué hueco te ves, oye, ¿sí? Quiero pasos por uno Paso José para irnos de party Sabes que me gusta, me gusta el Ferrari Luego paso el after y me fui con Dani Me llevo al hotel, me rollo de Sumari Obvio, obvio Obvio, obvio No se cree en mi novio Obvio, obvio Es claro que no quiero novio Obvio, obvio Da igual al final No se cree en mi novio No se cree en mi novio